Hola que tal amigos como están? Espero que se encuentren muy bien Hoy me trajeron este OnePlus Nord N200 5G para desbloqueo de cuenta Este dispositivo cuenta con la versión de Android 11 Y tiene uno de los últimos parches de seguridad para este modelo Bien, para comenzar tenemos que estar ya conectados a nuestra red Wi-Fi Y vamos a volver a la interfaz principal Ya que estamos en la interfaz principal vamos a llamar a emergencias Rescate de emergencias, presionamos ahí nuevamente Vamos a información de emergencia Vamos a lapicito, vamos a donde dice nombre Vamos a presionar una ocasión en el micrófono Damos en denegar, nuevamente en el micrófono Damos en denegar, nuevamente en el micrófono y damos en permitir Ahora aquí vamos a ir a permisos Vamos a la lupita de la parte superior derecha Y vamos a escribir Chrome Chrome Damos en la lupita de buscar Vamos a Chrome Damos en abrir Aceptamos términos y condiciones Aquí damos en no gracias Y vamos a escribir GCM FRP Sería GCM NEO FRP Vamos a la primera opción Vamos a ir a ajustes, a settings Vamos a ir a aplicaciones Bueno primero vamos a ir a seguridad Vamos a aplicaciones de administración del dispositivo Vamos a verificar que esta está desactivada Volvemos hacia atrás Atrás Ahora vamos a aplicaciones Ver aplicaciones Tres puntitos de la parte superior derecha Mostrar sistema Vamos a buscar Configuración Configuración del dispositivo Vamos a forzar su detención Volvemos hacia atrás Configuración de Android Forzar detención Aceptar Volvemos hacia atrás Google Play Service O servicios de Google Play Forzar detención Aceptar Inhabilitar Volvemos hacia atrás Vamos a buscar Configuración 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 de Android Forzar detención Aceptar Inhabilitar Atrás Hacemos Un reboot Reseteamos Vamos a apagar Vamos a esperar a que enciendan Ya que encendió Aún tenemos que estar conectados A nuestra red Wi-Fi Vamos a iniciar Aceptamos términos y condiciones Aceptar Tenemos que estar conectados A nuestra red Wi-Fi Y vamos a llegar hasta aquí Vamos a esperar un breve momento Y como pueden observar Y como pueden observar Vamos a aceptar Aquí tenemos que esperar unos breves minutos Sean pacientes Sean pacientes Vamos a esperar Aquí damos en omitir Aceptar y continuar Aceptar y gestionar permisos Damos en denegar Opciones de pantalla Damos en saltar Siguiente 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 Iniciar Hacia atrás Siguiente Hacemos lo que nos dice Hacia arriba Bien hecho Hacia el medio Estamos configurando Damos en iniciar Y listo Ya nuestro equipo Se encuentra totalmente Libre de cuenta Ya que estamos En la interfaz principal Vamos a activar Los servicios Que anteriormente Deshabilitamos Vamos a ir a Ajustes Vamos a ir a Aplicaciones Vamos a Aplicaciones Y notificaciones Vamos a ir a Ver todas las aplicaciones Tres puntitos Mostrar el sistema Aquí donde hay Todas las aplicaciones Vamos a mostrar Únicamente Las inhabilitadas Damos en Habilitar Volvemos Hacia atrás Servicios de Google Habilitar Y aquí Vamos a borrar Todo esto Y listo Ya nuestro equipo Se encuentra Totalmente Libre de cuentas Bien si te gustó El video Suscríbete Y sigue Por el canal Y sugiere Más contenido En la caja De comentarios